Hola, buenos días, mi nombre es Arturo Hidalgo, soy instructor profesional de Krav Maga, defensa personal israelí para la organización de Instinct, acá en Ecuador. Reciban un cordial saludo, tengo la representación oficial por parte de nuestro director Firit Zaki, él es un miembro de las Fuerzas Especiales en Israel, un exoperador también de entrenamiento para los grupos de élite y ha sido campeón mundial de Karate Do. Krav Maga en hebreo significa combate de contacto, es el sistema oficial de las Fuerzas de Defensa Israelí. Hablemos un poquito de historia, el creador del sistema fue Emil Lichtenfeld, nació en Hungría un 26 de mayo de 1910 y creció en Bratislava. Desde muy joven él era un aficionado por el boxeo, la lucha olímpica, incluso llegando a ser campeón de pesos medios. En 1935 ya las condiciones económicas habían cambiado dentro de esa época y él empezó a organizar una resistencia judía en su ciudad debido al conflicto que se vivía por esos tiempos. Casi al final de la guerra de 1944 él se trasladó a Palestina, inicialmente en el mando británico, pero después empezó a unirse a una organización pro del Estado de Israel, la Haganah, donde él comenzó a enseñar acondicionamiento físico, natación, lucha y a desarrollar varias técnicas de autodefensa. Estas fueron modificadas obviamente para el ejército, incluyendo las defensas con varios tipos de armas para la lucha policial y militar. Por los años 48 al 67, Imi llegó a ser un jefe instructor de autodefensa en el ejército israelí, es decir, las fuerzas de defensa israelí o por sus siglas conocidas como las FDI. Ya para 1967 él deja el ejército y abre dos escuelas propias privadas, comenzando a enseñar autodefensa. Empezó por civiles, jóvenes y luego fue abriendo varios sistemas para enseñar a grupos de estudiantes. En 1978 él da a conocer el sistema con el nombre de Krav Maga, defensa personal israelí. Fue tan conocido su sistema que fue introducido dentro del ejército y de los cuerpos de seguridad de Israel. El primer curso que fue impartido fue en la academia militar más grande que tiene Israel, que es el Instituto Winget. El Krav Maga es su sistema de combate completo para diferentes situaciones reales de calle, con armas o sin armas, uno, dos o tres oponentes, situaciones críticas como oscuridad, lluvia, condiciones climáticas muy adversas, espacios cerrados, espacios abiertos y es así como se ha desarrollado el Krav Maga durante todos estos años. El Krav Maga ha tomado algunas ramas de vital importancia como son la rama policial, la rama militar, la rama de protección VIP y también la rama para las personas civiles. Son esos cuatro ejes en los que el Krav Maga tiene sistemas de defensa para cada uno de estos y se aplican de diferentes maneras de acuerdo a los conceptos que se manejan en las cuatro ramas en las que ha sido desarrollado el Krav Maga durante todos estos años. Sin duda que el Krav Maga ha evolucionado a través de grandes instructores, grandes profesionales que han ido aportando al crecimiento del sistema. Krav Maga es un sistema único de combate debido a que no es un deporte de competencia, no se lo ha considerado como deporte de competencia, no tiene reglas, en la calle no existen reglas y es allá hacia donde apunta la eficacia del Krav Maga, realizar movimientos rápidos, eficaces y que puedan sacar a una persona de una situación de mucho riesgo. El Krav Maga tiene que entender que yo soy el pastor del Krav Maga. El Krav Maga tiene que entender que yo soy el pastor del Krav Maga. El Krav Maga tiene que entender que yo soy el pastor del Krav Maga. Hace más de 18 años entrenando el Krav Maga. He entrenado a personal civil, a personal militar, fuerzas del orden, agentes metropolitanos de control y a la población en civil en general durante todos estos años. nuevo Krav Maga Soado A ver Ára A��라고요 A 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 Ago A